Esta es la alarma que está sonando en este momento en el municipio de El Rosal para que se alerte la comunidad en caso de que vean algo sospechoso estuvimos hablando con la policía y con los comerciantes de este importante asunto Pues aquí en el sector la policía nos prestó la colaboración para instalar la alarma y pues cuando tenemos algún inconveniente, alguna cosa que se vea fuera de lo común pues la hacemos sonar ¿Qué clase de cosas se han visto por este lado que pueden afectar a los comerciantes? Personas sospechosas, de pronto en una ocasión vimos gente que estaba vendiendo como estuperfaciente no sé, algo así, y en ese caso se hizo sonar y después ya no volvieron a venir ¿Ustedes como la comunidad creen que esta clase de medidas sí son efectivas? Por lo menos infunden como miedo para los delincuentes que sean o no efectivas, eso lo dirá, es el tiempo ¿La reacción de la policía? Bien, bien, en un lugar, bien, acá por lo menos cada vez que lo hemos solicitado han estado Bueno, ¿cómo podemos darle un mensaje a toda la comunidad para que sean y que tomen este ejemplo para cuidarnos unos a otros? Bueno, el mensaje sería que los vecinos se conozcan entre todos y pues si tienen algún problema de inseguridad que se lo hagan saber y entre todos pueden solucionar aquí pasaba que veíamos esa situación y hablamos con los vecinos y decidimos colocar las alarmas porque aquí había un efecto y lo robaron entonces se pusieron las alarmas y ya no volvió a pasar eso los vecinos del frente están que se unen a este lado pues para hacer eso sino que no hemos tenido el permiso pues para pasar cables y toda esa cuestión pero es simplemente hablar, eso es hablar